Frente a la pandemia del COVID-19. Ha sido solicitada por un grupo de organizaciones de la sociedad civil, que cuando les toque hacer uso de la palabra, rogaré que se presenten con su nombre y la organización a la que pertenece. Les agradecemos mucho a este grupo de sociedad civil por haberse acercado a la comisión y pedir esta audiencia. Y al mismo tiempo agradecemos muy cumplidamente a la representación del Estado por estar aquí presente por acudir a esta cita. Creemos firmemente en el diálogo. La comisión tiene esta responsabilidad de servir de puente entre el Estado y la sociedad civil para avanzar en soluciones a nuestra agenda común de derechos humanos. Permítame presentar a los miembros de la comisión que se encuentran presentes en esta audiencia. Un saludo con mucho afecto a mi colega, la comisionada Esmeralda Arosemena. Al comisionado Estuardo Ralón, quien se encuentra aquí en su carácter de relator a las personas privadas de la libertad. También a la relatora especial Paradesca, Soledad García Muñoz. A la secretaria ejecutiva interina, María Claudia Pulido. Y al equipo, el equipo de la sección de monitoreo 1, que atiende justamente Honduras, entre otros países. Y también saludo a la sección de monitoreo 3, que atiende la relatoría de personas privadas de la libertad. La comisión, en ejercicio de sus facultades, ha tenido a invitar a la oficina de la Comisión de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras. Y al Comité Nacional de Prevención contra la Tor. Yo soy Joel Hernández. En esta ocasión presido esta audiencia en carácter de relator país para Honduras. La mecánica de nuestra audiencia virtual consiste en otorgar la palabra en primer lugar a la sociedad civil hasta por 20 minutos. Luego otorgaremos otros 20 minutos a la representación del Estado. Cada uno de los invitados tendrá 5 minutos. Luego daremos paso a comentarios de la Comisión Interamericana por 15 minutos. Y en función del tiempo restante, volveremos a escuchar a la sociedad civil para una segunda ronda de intervención. Y luego al Estado para cerrar con comentarios finales. Les ruego tener presente este tabla, esta filuta, un cronotro. En cuanto empecemos a participar, lo activan mis colegas. Yo voy a interrumpirlos. Lo haré de manera más cuidadosa posible. Cuando falten 5 minutos antes de que concluya. Entonces, con estas indicaciones podemos empezar. Le damos la palabra a la sociedad civil y puede empezar a correr. Muchas gracias, comisionado presidente. Muy buen día a la Honorable Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a quienes la integran. Gracias por la palabra y el espacio. Saludamos a Isabel Alvaladejo, representante de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas por los Derechos Humanos en Honduras. Agrenda Ayala, representante del Comité Nacional de Prevención contra la Tortura, Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes. Así como a la Delegación del Estado Hondureño. Soy Liliana Caballero y nos encontramos aquí presentes. Cáritas, dioses de San Pedro Azul, el Centro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de Víctimas de Tortura y Familiares. El Comité de Familiares Detenidos Desaparecidos en Honduras. El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional. El Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación. Y la Pastoral Penitenciaria para presentar nuestras preocupaciones y denuncias sobre la situación de personas privadas de libertad en las cárceles de Honduras. Y cómo la crisis sanitaria ocasionada por COVID-19 ha agravado las condiciones en las que se encuentran, poniendo en inminentes riesgos su vida e integridad personal. El golpe de Estado en Honduras desnudó la fragilidad democrática oculta tras casi tres décadas ininterrumpidas elecciones y dificultades para la consolidación institucional en un país goleado por la desigualdad y la pobreza. Cuando la democracia no es capaz de responder a las necesidades básicas, de reducir las grandes desigualdades, de luchar efectivamente contra la corrupción y la impunidad, la violencia sistemática se institucionaliza y mantiene un contexto realmente adverso para el ejercicio y defensa de los derechos humanos. Actualmente, Honduras se ocupa en el primer lugar en América Latina y el Caribe del Índice Global de Unidad y el segundo en el mundo. Frente a un panorama desolador que representa el deterioro democrático, la concentración del poder, el autoritarismo y la penetración del narcotráfico y del crimen organizado en las altas esferas de la administración, precisa mantener presión sobre situaciones de extrema urgencia. La pandemia ha agravado la situación de fragilidad institucional y vulnerabilidad de una amplia mayoría de la población. Los desequilibrios sociales en países como Honduras hacen patente una clara discriminación y consecuencias dispares, siendo estos aún más evidentes en el marco de una crisis sanitaria. De momento, el balance que ha dejado el COVID-19 a su paso por el país hondureño es la mayor tasa de letalidad del continente, con 9.3%. Al 23 de septiembre del 2020 se registraron 72.675 casos positivos por coronavirus y 2.222 lamentables defunciones. De hecho, es el país de Centroamérica con la cantidad más baja de test realizados. En junio del 2020 se registró una cobertura del 0.03% de su población a nivel nacional, una situación que hace que el gobierno enfrente a ciegas y con debilidad la expansión del virus, por carecer de información epidemiológica objetiva. A todo esto hay que añadir dos factores estructurales. Por un lado, el deficiente sistema de salud nacional, diezmado por políticas destinadas a la privatización y la reducción del presupuesto nacional. No solo hablamos de falta de equipos, infraestructuras insuficientes y carencia de medicamentos o personal médico, sino también de que nueve de cada diez personas no están cubiertas por ningún tipo de seguro de salud. Y se estima que el 18% de la población, es decir, más de 1.5 millones de personas, no tiene acceso a los servicios de salud básicos. Ahora traslado la palabra a Carlos Paz para hablar de las principales preocupaciones sobre la situación de personas privadas de libertad en las cárceles de Honduras, al tiempo que será acompañado del registro fotográfico. Gracias. Muchas gracias, Liliana. Ante tal contexto adverso, las poblaciones que se encuentran en especial situación de vulnerabilidad requieren la planeación e implementación de medidas que respondan de forma diferenciada a sus necesidades. Con respecto a las personas privadas de libertad, el Estado se encuentra en especial calidad de garante frente a las personas bajo su custodia. Diversos organismos internacionales ya han externado su preocupación puntual sobre la situación de personas privadas de libertad por ser un grupo que se expone a condiciones que exigen un actuar estatal responsable y diligente frente al respeto y garantía de sus derechos humanos. En este tenor, el 29 de mayo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos solicitó al Estado de Honduras brindar información sobre la situación de las personas privadas de libertad en el marco de emergencia de salud por COVID-19. La solicitud se dio en razón de la supervisión del cumplimiento de las sentencias dictadas por el alto tribunal en los casos López Álvarez y Cicotterrel y otros contra Honduras emitidas en el 2016 y 2012 respectivamente. En esta sentencia, la Corte Interamericana ordenó al Estado hondureño adoptar medidas para mejorar sustancialmente las condiciones especialmente físicas y sanitarias en los entros penitenciarios, evitar sobrepoblación y el hacinamiento, así como garantizar atención médica y acceso a la alimentación, entre otras cuestiones, evidenciando así las fallas estructurales que se han reseñado reiteradamente por la urgencia y gravedad de la situación. En 2019, la situación de crisis se profundizó a través del estado de emergencia en el sistema penitenciario, declarada a través del decreto ejecutivo PCM 068-2019, el cual militarizó los centros penitenciarios quedando a cargo de la Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional Fusina. Este decreto contemplaba un periodo de intervención de seis meses, el cual culminaba el 18 de junio de 2020. Dos días antes de su vencimiento, se emitió un nuevo decreto por el cual se prorrogó el estado de emergencia del sistema penitenciario hasta el 31 de diciembre del presente año, teniendo las labores facultades de Fusina en la gestión, administración y operación de los centros carcelarios. La creciente militarización del sistema penitenciario se ha traducido en la gestión cotidiana de facto de la mayoría de los centros penales a cargo de funcionarios militares, sobre lo cual el Comité contra la Tortura y el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre Ejecuciones Extrajudiciales ya han manifestado su preocupación por contrariar los estándares internacionales de derechos humanos y a la propia ley del sistema penitenciario, que en su artículo 37, párrafo primero, dispone que las autoridades de carácter civil son las que deben ocupar cargos dentro de la administración carcelaria. Hoy, con la militarización de las cárceles, los actos de violencia a su interior continúan, incluyendo las muertes con armas de juego. Es entonces que la permanencia de un régimen militar en el sistema penitenciario hendureño está lejos de ser justificado con la reducción de la violencia. Igualmente, anunciamos que existen fallas estructurales que fomentan condiciones precarias y de riesgo al interior de los centros penitenciarios en Honduras. En el marco de la emergencia sanitaria, organizaciones como Insight Bank han señalado que el 99% de los centros penales de Honduras no cuentan con condiciones necesarias para salvaguardar la salud de las personas privadas de libertad. A ello se suman las precarias condiciones de las instalaciones carentes de luz natural y de ventilación, la escasez de alimento del personal médico, así como la inexistencia de agua potable. Asimismo, se han observado la atención médica negligente provista en estos espacios, derivada no solo de la carencia del personal médico, sino de la falta de medicamentos y de equipos a su disposición. Bajo estas condiciones indignas y tomando en cuenta la grave sobrepoblación de las cárceles hondureñas, señalamos el inminente riesgo que esto representa para las personas al interior de los establecimientos penitenciarios. Traslado ahora la palabra a la abogada Melissa Escoto, del CPTRT. Ella abandará las malas condiciones de detención y la situación de tortura, tratos cueles y no manos de granja. Abogada Melissa. Muchas gracias, muy buenos días. Según información oficial por el Instituto Nacional Penitenciario, de septiembre del 2017 a septiembre del 2019, el país exportó un incremento de 2.574 reclusos, es decir, un crecimiento del 3% de la población penitenciaria en Honduras. La figura de la prisión preventiva se presenta como una de las principales causas de altos niveles de hacinamiento, uno de los problemas más graves que enfrentan las personas privadas de libertad en Honduras. Dicha problemática se refleja en el alto porcentaje de personas detenidas bajo este régimen, el cual constituye más de la mitad total de la población privada de libertad. A lo anterior, hemos insistido reiteradamente que las medidas de aislamiento para los nuevos ingresos son inútiles en los centros con hacinamiento y sin las medidas de bioseguridad para prevenir el contagio. De forma ilustrativa, registra que en la penitenciaria nacional está mala en la prisión con mayor hacinamiento con más de 7.000 personas, a las cuales se suman 190 personas que fueron recluidas durante la cuarentena, alcanzando niveles que atentan contra la integridad personal y de los demás privados de libertad. Asimismo, queremos denunciar los malos tratos crueles y los malos degradantes a los malos sujetos a las personas privadas de libertad en las cárceles de Honduras como un agravante a la situación estructural del sistema penitenciario. Organizaciones de la sociedad civil hemos monitoreado el impacto de la presencia militar en los centros penitenciarios debido a que la formación castrense resulta común la utilización de la fuerza de manera desproporcionada. Respecto, en su visita del 2019, esta ilustre comisión recibió testimonio de médicos especializados en monitoreo carcelado quienes refirieron que es habitual que el personal militar encargado de la seguridad dispare gases lacrimógenos contra el personal encarcelado. Asimismo, desde el CPTRT hemos denunciado malos tratos y uso excesivo de las fuerzas por parte de Fusina y quiero referirme especialmente al evento ocurrido el 26 de diciembre del año 2019 en el Centro Penitenciario de Progreso en donde durante una requisa, ocho mujeres privadas de libertad fueron víctimas de malos tratos humanos y degradantes a los cuales nosotros desde el CPTRT presentamos denuncia formal en el Ministerio Público el 6 de enero del presente año lo cual al menos ocho incidentes en centros penitenciarios en los que ha resultado 54 víctimas fatales y múltiples heridos. En Honduras, la situación de violencia generalizada al interior de los centros penitenciarios es de gran preocupación y existe un componente diferenciador cuando hablamos de mujeres como población carcelaria. La pena privativa en sí misma es violenta recordemos que los standardes internacionales ya establecen que una pena privativa de libertad previa a una sentencia se considera una pena anticipada pero para las mujeres se convierte en un ámbito especialmente discriminador y opresivo hecho que se manifiesten las desigualdades del tratamiento penitenciario que eso no solo está basado en ideas estereotipadas sobre las mujeres que influyen en la ley penal sino que al haber diseñado cárceles únicamente para varones no presta atención en las problemáticas específicas de las mujeres. El hecho de que los estados no protejan a las víctimas ni procedan a investigar y enjuiciar las violaciones cometidas en el interior de las cárceles indica su consentimiento, adquisencia y en ocasiones incluso justificación de la violencia. Como último punto sobre las condiciones carcerales quisiéramos nombrar la compleja situación en torno a las visitas a la población privada de libertad en las cárceles de Honduras así como las insuficientes medidas estatales implementadas en el marco de la crisis sanitaria por el COVID-19 para ello traslado la palabra al abogado Cárdenas del Copado. Gracias, buenos días. Las organizaciones de la sociedad civil han denunciado reiteradamente la dificultad para efectuar las visitas a personas privadas de libertad principalmente por la exigencia de cumplir con todos los requisitos para la adquisición del carnet de visita esto de acuerdo al artículo 10 del reglamento de visita en los establecimientos del sistema penitenciario. El derecho a la visita constituye un elemento central para el tratamiento digno y humano a las personas privadas de libertad así como un factor relevante para que la pena tenga un fin resocializador. Cuando el acceso a los centros de detención se hace extremadamente difícil o oneroso para los familiares al punto de imposibilitar el contacto regular se afecta inevitablemente el proceso de reincesión del sistema penitenciario. Frente a la crisis sanitaria el Instituto Nacional Penitenciario emitió los lineamientos para la prevención y manejo del COVID-19 en población privada de libertad a través del cual INTA-ALIA se suspenden hasta nuevo aviso las visitas en los centros penitenciarios sobre texto de evitar la propagación del virus si bien el mencionado documento hace alguna referencia a la distribución de equipos de protección al personal penitenciario y el fortalecimiento de los servicios de salud no se ha podido comprobar que dichas medidas se están cumpliendo efectivamente debido a la restricción de visitas a los centros la cual afecta la labor de las organizaciones que monitorean las condiciones penitenciarias. A pesar de los límites en el monitoreo es evidente que el Estado hondureño ha fallado en implementar medidas adecuadas para responder a esta crisis según las últimas cifras oficiales reportadas por el Estado al 17 de septiembre del 2020 el Instituto reportaba 2.465 personas presas contagiadas en total manteniendo 308 casos activos de COVID-19 en 25 cárceles del país a estas cifras se suman las del personal médico de seguridad y administrativo de los centros penitenciarios que han resultado positivos al virus resulta ilustrante la situación en el centro penal de Támara donde se superan los 200 casos positivos de COVID-19 para el 25 de junio del 2020 y donde las autoridades han señalado que la sobrepoblación alcanza el 98% de la capacidad habiendo 7.000 personas recluidas y además de 1.000 funcionarias y funcionarios respecto a la detención de nuevos casos del COVID-19 al interior de los centros aunque las autoridades han reportado la realización de pruebas estas no son suficientes en la medida que no abarcan a la totalidad de la población y son muy pocas en comparación con la cantidad de personas recluidas en cada centro a pesar de la emergencia sanitaria la Junta Interventora Militar no ha acatado las recomendaciones hechas en este contexto el 30 de abril del 2020 el Poder Judicial denunció al Instituto Nacional Penitenciario de no acatar una resolución que ordenó la realización de pruebas a todos los privados de libertad para identificar casos de COVID-19 esto impide tener certeza sobre la situación real de contagio y la expansión del virus dentro de las cárceles de esta forma preocupa que existan personas contagiadas que no hayan sido detectadas y esto provoque un brote mayor lo anterior y en suma otra preocupación de los solicitantes es que las autoridades no habían identificado el nexo epidemiológico del primer caso penitenciario hasta el 5 de mayo el Poder Judicial había emitido resoluciones de preliberación para 1,087 personas si bien las órdenes fueron dadas al Instituto se desconoce el impacto que estas han significado al interior de los centros en términos de preocupante hacinamiento la adopción de medidas deben de ser proporcional y urgente para la prevención diagnóstico y tratamiento y contención de la pandemia contando con un enfoque de derechos humanos y género construir con la participación de organizaciones de la sociedad civil el Estado debe de garantizar que toda la población sin discriminación alguna tenga acceso a las medidas de prevención y al diagnóstico y al tratamiento adecuado así como el acceso al agua y las condiciones de bioseguridad necesarias como organización también hemos documentado casos graves de violaciones a derechos humanos como ser el caso de tortura en el caso de Ángelo López quien fue víctima de torturas en el primer batallón de infantería y fue trasladado arbitrariamente a otros centros de detención pese a que se interpuso un avias corpus no se sabe en donde está recluido traslado la palabra a Joaquín Mejía quien reseñará las complicaciones en el acceso a la información sobre la gestión de la pandemia en el sistema penitenciario y las peticiones finales de esta delegación gracias minutos por favor la falta de información amplia y certera sobre la respuesta estatal a esta crisis impide conocer la magnitud real de la situación en los centros penitenciarios así como el impacto de las medidas que el Estado ha adoptado debido a los referidos cierres y restricciones de las visitas las organizaciones de derechos humanos nos hemos visto imposibilitadas de monitorear adecuadamente la implementación de las medidas que ha anunciado el Estado para los centros penitenciarios en este sentido creemos que es necesario que el Estado garantice el acceso a la información pública sobre la situación de la pandemia en dichos centros y que las personas privadas de libertad puedan mantener comunicación con sus familiares abogados organizaciones de sociedad civil como lo han recomendado diversas instancias internacionales de hecho retomando lo señalado por la relatoría de los derechos de las personas privadas de libertad se deben garantizar inspecciones periódicas en los lugares de detención por parte de instituciones y organizaciones nacionales e internacionales a fin de verificar en todo momento y circunstancias las condiciones de privación de libertad y el respeto a los derechos humanos aún con la dificultad de acceso a los datos estatales es evidente la magnitud de riesgo en que se encuentra la población penitenciaria en Honduras y además es alarmante que a pesar de diversas recomendaciones llamados y sentencias sobre esta situación el estado no ha implementado efectivamente las medidas para cumplir con sus obligaciones internacionales en la materia frente a todo lo anterior las organizaciones solicitantes requerimos al estado primero establecer una estrategia clara y urgente para la progresiva detrinculación de las fuerzas armadas de las funciones penitenciarias que permita el traspaso de la gestión tanto a nivel formal como material de los centros penitenciarios al instituto nacional penitenciario segundo adoptar medidas judiciales legislativas y administrativas efectivas para repetir las condiciones en que se encuentran las personas privadas de libertad en el marco de la pandemia tercero garantizar condiciones carcelarias dignas y un verdadero proceso de reinserción social que no es otra cosa que el estado de Honduras cumpla con las sentencias en los casos Alfredo López Álvarez y Pacheco Terver y otros es necesario que esta comisión continúe conociendo y monitoreando la alarmante situación de derechos humanos de las personas privadas de libertad en Honduras así como su puntual y diligente acompañamiento a las organizaciones de derechos humanos en un país en donde en los últimos años se han reducido drásticamente los espacios democráticos asimismo pedimos respetuosamente a la CIDH que incluya esta audiencia en su comunicado final de cierre de su periodo de sesiones también queremos reconocer el trabajo y compromiso de la oficina del alto comisionado del alta comisionada y de CONAPRED a favor de los derechos humanos a pesar de las adversidades y no queremos finalizar sin antes llamar nuevamente la atención acerca del contexto adverso y de violencia en la que particularmente nos encontramos las personas defensoras de derechos humanos por ello aprovechamos este espacio para elevar nuestra voz de alerta sobre el reciente asesinato de otro ambientalista en el país nuestro compañero y amigo José Antonio Teruel y la situación de los líderes garífunas del triunfo de la cruz en tela cuyo estado y paradero se desconocen a 76 días de su desaparición muchas gracias muchas gracias pasamos ahora la palabra a la representación del estado hasta por 20 minutos muy buenos días a todos y todas se escucha se escucha perfectamente honorables miembros de la comisión interamericana de derechos humanos distinguidas organizaciones solicitantes de la audiencia y público en general un corte al saludo por parte del estado de honduras que comparece para el tema situación de las personas privadas de libertad en honduras frente a la pandemia COVID-19 en el marco del 177 periodo de sesiones agradecemos a la honorable comisión la invitación y a las organizaciones peticionarias por su interés en contribuir de manera conjunta a mejorar la situación de los derechos humanos de las personas privadas de libertad me acompaña una delegación integrada por la procuraduría general de la república la secretaría de estado en los despachos de derechos humanos salud el poder judicial instituto nacional penitenciario y el instituto nacional para la atención a menores infractores abordaremos los siguientes temas gestión del sistema penitenciario y sus condiciones medidas adoptadas previo al COVID medidas adoptadas para la prevención de la propagación del COVID acceso a la información a familiares representantes sociedad en general sobre la gestión en el sistema penitenciario durante el COVID-19 gestión del sistema penitenciario y sus condiciones a lo solicitado proporcionamos información actualizada evidenciando el accionar del estado en relación a la observancia de la declaración 1 pleca 20 de la corte IDH resolución 1 pleca 2020 pandemia y derechos humanos en las américas adoptada por la CID directrices del alto comisionado de las naciones unidas y las recomendaciones del comisionado nacional de derechos humanos para mejorar las condiciones de hacinamiento infraestructura suministro higiene capacitación del personal penitenciario y otros se incrementó el presupuesto al instituto nacional penitenciario en un 65% para el periodo 2016 2020 reflejado en las medidas para la prevención de la propagación y salvaguarda de la salud y bienestar de las personas privadas de libertad fortalecimiento de las clínicas médicas de los centros penitenciarios con equipo técnico y personal calificado aún existen retos y desafíos frente a la pandemia lo reconocemos no obstante a pesar de encontrarnos en crisis sanitaria se han realizado acciones interinstitucionales que a continuación se exponen medidas adoptadas previo a la pandemia COVID-19 el estado hondureño venía trabajando en programas proyectos y espacios interinstitucionales e intersectoriales como el programa de salud y bienestar mesa de salud penitenciaria mesa de derechos humanos y prevención a la tortura y mesa de acceso a la justicia entre otros medidas para adoptar la prevención de la propagación mediante articulación interinstitucional se han realizado acciones por parte del INP el INAMI CESAL CEDAL Poder Judicial contando además con la participación de otras instituciones como ser el CONADE CIR CONAPRED y otros medidas legislativas el decreto número 36 2020 del 10 de junio de 2020 que reformó el artículo 184 del código procesal penal referente a la sustitución de la prisión preventiva revisión obligatoria de la medida cautelar de prisión preventiva a las personas procesadas que según expediente judicial y o penitenciario padezcan de enfermedades de base en categoría de riesgo frente al virus del COVID-19 respaldada con exámenes clínicos y de laboratorio ello en cumplimiento a la recomendación 21 contenida en el informe situación de derechos humanos en honduras 2019 de la CID que entre otras recomienda derogar las disposiciones que ordenan la aplicación obligatoria de la prisión preventiva por el tipo de delito en relación a las medidas judiciales en el poder judicial por medio del plan descongestionamiento de los centros penitenciarios del 1 de enero al 25 de septiembre de 2020 otorgó 1.702 beneficios a privados de libertad consistentes en con mutas por pago por trabajo comunitario libertad condicional revisión de sanciones privativas a menores escarcelaciones por enfermedades en etapa terminal entre otras el 17 de agosto de 2020 se aprobó el instructivo para la celeridad de los procesos penales para reducir el hacinamiento y la sobrepoblación dentro de los anexos penitenciarios adopción de medidas administrativas el INAMI desde el 16 de marzo viene descongestionando los centros pedagógicos de internamiento para menores infractores inicialmente existían 365 a la fecha 291 y 1423 menores con medidas no privativas sobre el mejoramiento de infraestructura el INAMI ha construido 39 espacios de aislamiento adecuados para asegurar el distanciamiento social de los menores y el personal de los mismos ha incrementado las medidas de desinfección y control de ingreso asimismo se creó la submesa de salud y derechos humanos para el seguimiento y respuesta a los privados de libertad ante la situación del COVID dengue VIH SIDA acceso a la información de familiares representantes y sociedad en general se han realizado más de 80 visitas de monitoreo y seguimiento a los privados de libertad con la participación del INP CESAL Derechos Humanos y CONAPREP con el objeto de diagnosticar enfermedades como el dengue tuberculosis VH SIDA y COVID-19 habiéndose comprobado el aislamiento de personas adultas mayores y que y las que representan diferentes sintomatologías para su debido tratamiento siempre para salvaguardar la vida y la salud de los menores internos el personal del INAMI ha suspendido las visitas presenciales por una comunicación virtual manteniendo el vínculo activo con sus familiares para su rehabilitación permitiéndoles dos videollamadas por semana y garantizando el acceso a operadores de justicia abogados e instituciones veedoras de derechos humanos el estado de honduras por lo expuesto evidencia los esfuerzos para cumplir sus obligaciones convencionales de respeto garantía y adecuación emanadas de los artículos 1.1 y 2 del pacto de san jose con la venia de la ilustre comisión cedo el uso de la palabra por su orden a la secretaría de salud al INP y a la secretaría de derechos humanos quienes ampliarán sobre lo relacionado anteriormente muchísimas gracias adelante la secretaría de salud siguiendo el precepto que el crimen mundial del estado de honduras es la persona humana por tanto tiene la obligación de respetarla y protegerla preservando la salud le corresponde coordinar todas las actividades conforme a la ley mediante un plan nacional de salud priorizando a los grupos más vulnerables por esta razón la secretaría de salud dentro de su rol rector y en el marco de sus competencias y atribuciones que la ley le confiere se realizó un adendum al convenio marco de cooperación interinstitucional sobre atención de salud integral a la población privada y libertad con fecha 31 de agosto del 2018 y se creó la mesa de salud penitenciaria con el apoyo de instituciones como la secretaría de coordinación general de gobierno la secretaría de gobernación justicia y descentralización a través del instituto nacional penitenciario la secretaría de derechos humanos el poder judicial la organización panamericana de la salud y el comité internacional de su rol como testigos de honor y así de este modo garantizar la atención en salud a la población privada de libertad el objetivo principal de la mesa de salud penitenciaria es dar seguimiento a los 37 acuerdos que quedaron en el mismo por lo que se hizo un plan de ejecución con representantes de todas las instituciones involucradas dar seguimiento a los pacientes con enfermedades transmisibles como tuberculosis VIH arbovirosis y enfermedades emergentes como COVID-19 para un abordaje en la prevención detección diagnóstico y tratamiento entre los logros que destacan en el marco de la pandemia por COVID tenemos los siguientes visitas en coordinación a los centros penales previo a la llegada de la pandemia identificación de espacios a utilizar con régimen de aislamiento caracterización de la población privada de libertad con comorbilidades dotación de equipos de protección personal como caretas gorros quirúrgicos guantes mascarillas y otros equipos de protección dotación de pruebas rápidas PCR en tiempo real y tratamientos maíz para el COVID-19 capacitación al personal médico asistencial sobre lineamientos y protocolos de abordaje al paciente sospechoso y confirmado de COVID-19 capacitación sobre el manejo de desechos producidos en el marco de la pandemia capacitación sobre el manejo de cadáveres sospechosos y confirmados de COVID-19 creación de la mesa de salud y derechos humanos frente a la pandemia atención de pacientes graves en los hospitales del país y se realizaron inspecciones y vigilancias sobre el cumplimiento de los diferentes protocolos de COVID-19 en los principales centros finales gracias Eduardo Rete de Secretaría de Instituto Nacional Penitencial dado el alto impacto que el COVID-19 pudiera tener respecto a las personas privadas de libertad se tomaron todas las medidas pertinentes para proteger a los grupos vulnerables como ser los adultos mayores las mujeres embarazadas niños y niñas personas con enfermedades crónicas además del personal administrativo operativo de salud los pronósticos eran sombríos para los centros penitenciarios entre las medidas adoptadas se aumentó el presupuesto institucional para el área de salud en 10 millones de lejiras para la compra de insumos de bioseguridad kits de higiene personal para los privados de libertad medicamentos y la contratación adicional de 63 profesionales de la salud a nivel nacional el instituto nacional penitenciario el 19 de marzo admite la orden de operaciones 001 donde se indica que se deben desarrollar acciones de manera simultánea en todos los centros penales y que se ejecutarán en tres fases preparación contención estabilización respecto a la fase de preparación que inicia en el instituto a principio del año y el 13 de marzo en los centros penitenciarios bajo la rectoría de la secretaría de salud se implementan los lineamientos para la prevención y manejo del COVID en población privada de libertad se instala la sala de crisis o sala situacional donde se analizan a diario los casos de COVID en el país y en los centros penitenciarios las condiciones de salud de los privados de libertad las medidas de bioseguridad y el estado de salud de la población de los 26.155 personas que forman parte de los 25 centros penitenciarios y tres anexos a nivel nacional se toma en cuenta que el mayor riesgo para los privados de libertad constituía toda la venida todo lo que venía del exterior de los centros penitenciarios en eso el instituto define tres acciones primordiales informar a todas las personas privadas de libertad sobre la situación del COVID reducir el hacinamiento y sobrepoblación y prevenir el contagio y obtener el estado de bienestar de la persona para la información a los privados se generó comunicación entre los directores de los centros penitenciarios con los coordinadores de los módulos y todos los privados de libertad para la socialización de la situación del COVID-19 en el país y las medidas adoptadas por el instituto es importante mencionar que las personas privadas de libertad tienen acceso a las noticias y el servicio de llamada telefónica a sus familiares desde los centros penitenciarios para el hacinamiento las personas que están gozando del beneficio de preliberación quedaron exentas de retornar al centro penitenciario y se reportaron vía telefónica se condicionaron espacios con las medidas de protección para evitar los contagios del COVID-19 para el cumplimiento de la pena de prisión de aquellas personas que no se hayan podido acoger al beneficio de modificación de las medidas de prevención de prisión preventiva facilitando disinución al Poder Judicial para dar el beneficio de su excarcelación conforme a un dictamen médico se evaluaron 21,825 personas para minimizar el impacto de un posible brote se implementó el abordaje de las personas en base al esquema del desarrollo de la enfermedad conocimiento del periodo de contagio y la utilidad de las pruebas diagnósticas rápidas para clasificar la etapa en que estaba el COVID-19 para quitar la propagación del virus se restringen las entradas y salidas de las personas de los centros penitenciarios se implementan medidas estrictas de bioseguridad al ingreso al centro y en todas las áreas donde están los privados de libertad se implementaron zonas de aislamiento para albergar a las personas sospechosas lo que permitió detectar e informar eventos de riesgo crítico oportunamente todo primer ingreso que son mirigantes retornados y personas que provienen de los departamentos con mayor contagio de COVID se hacen las pruebas de diagnóstico rápido y se coordina con la Secretaría de Salud para que se le realicen las pruebas PCR en tiempo real la fase de contención y respuesta inició en el Centro Nacional Penitenciario de Tama el 15 de mayo de 2020 ejecutándose el protocolo de la salud de la Secretaría de Salud que es identificar aislar y atentrar a los enfermos tempranamente pruebas rápidas para el tamizaje nexo epidemiológico aislamiento tratamiento maíz observación y PCR en tiempo real se elaboró un plan de intervención de los centros penitenciarios para supervisar todas las acciones se reforzó el Laboratorio Nacional del Instituto contratando microbiólogos y dotando de equipo especializado para exámenes de laboratorio para poder realizar un diagnóstico diferencial de enfermedades respiratorias y dentes se creó el Departamento de Salud del Instituto Regionales de Salud para la implementación del modelo de salud penitenciaria basado en modelo nacional de salud aprobado por la Secretaría de Salud en el 2013 que se enfoca en la atención primaria en salud con énfasis en la persona la familia y la comunidad con el nuevo modelo de atención las personas privadas de libertad tienen una evaluación médica y odontológica al ingreso se realiza diagnóstico de su salud física se clasifican los problemas de salud se cita para evaluación médica cada privado de libertad una vez al mes y se refiere al especialista cada tres meses solo para ejemplo en el Centro Nacional Penitenciario de Támara en agosto se logró la evaluación del 85% de los privados de libertad que son 5.672 de los 6.649 que hay en centros pequeños como Ocotepeque con una población de 221 se han hecho 650 evaluaciones honorables comisionados el Estado de Honduras priorizó planificó reconfiguró la prestación de servicios para atender a las personas de libertad con una respuesta rápida y organizada que ha permitido la contención y estabilización por ahora de la pandemia del COVID en los centros penitenciarios el país reporta 76.900 casos de COVID 2.353 fallecidos 27.922 personas recuperadas el instituto tiene 1.658 personas por PCR 2.200 personas por prueba rápida 2.188 recuperados y 4 fallecidos la tasa de letalidad del país es del 3.05% y la del instituto 0.01 la tasa de recuperación del país es 36% y la del instituto 98.6 los indicadores del instituto están por debajo de las cifras mundiales y las del país lo que refleja la labor que ha ejercido el Estado de Honduras en esta población vulnerable con lo expuesto esperamos haber dotado de información actualizada a la comisión y organizaciones solicitantes por su atención muchas gracias le cedo la palabra a la viceministra de Derechos Humanos honorable condicionado para la Secretaría de Derechos Humanos las personas privadas de libertad han sido una población prioritaria y de especial atención en el contexto de la COVID-19 por lo que en el marco de nuestras competencias como órgano rector de la política pública de derechos humanos se promueve y se impulsa en institucionalidad pública la implementación de las recomendaciones formuladas por la Comisión Interamericana en la resolución 1 barra 2020 así como las directrices del alto comisionado de las Naciones Unidas ambas emitidas en el marco de la pandemia a fin que éstas puedan ser una guía para orientar la toma de decisión como parte de nuestras acciones en el marco de la mesa de salud penitenciaria se impulsó una mesa específica de salud y derechos humanos en centros penales frente a la pandemia del COVID-19 para una respuesta oportuna ante la emergencia nacional este espacio está integrado por instituciones estatales competentes en la materia organizaciones de sociedad civil y en calidad de observador la oficina del alto comisionado de las Naciones Unidas el 28 de septiembre del presente se instaló formalmente y como uno de los primeros resultados se está impartiendo a los miembros de la mesa de salud penitenciaria la capacitación sobre derechos de la salud de los privados de libertad en el contexto actual impartida de manera conjunta por el Comisionado Nacional de Derechos Humanos el Comité Nacional de Prevención contra la Tortura y la Secretaría de Derechos Humanos adicionalmente hemos realizado las siguientes acciones elaboración de un protocolo de abordaje a las personas LGTBI privadas de libertad capacitación a servidores públicos del Instituto Nacional Penitenciario por medio del ciclo de conferencias conformando una cultura de paz derechos humanos y prevención de la discriminación se realizó un análisis convencional sobre la reforma del artículo 10 del reglamento de visitas del sistema nacional penitenciario se realizaron visitas a centros penitenciarios para conocer situación de los privados de libertad en la penitenciaria nacional de Támara y penitenciaria nacional femenina como podrán observar señores comisionados desde el ámbito de nuestras competencias hemos dirigido nuestro accionar a la promoción y cumplimiento de las obligaciones internacionales del Estado procurando una respuesta integral a la situación de las personas privadas de libertad en virtud que el contexto nos vuelve aún más vulnerables aprovechamos este espacio brindado en la audiencia pública para reiterar nuestro compromiso de continuar impulsando una respuesta articulada entre el Estado la sociedad civil y los organismos de derechos humanos en favor de las personas privadas de libertad gracias muchas gracias muchas gracias a todos los participantes quiero ahora pasar a la palabra a nuestras invitadas en primer lugar quiero saludar a la señora Isabel Alvaladejo representante de la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras un gusto saludarla por este medio y agradecer la cooperación siempre tan estrecha que la oficina ha brindado a la comisión desde su establecimiento y ahora esta oficina bajo su mandato le paso la palabra por cinco minutos muchas gracias señor presidente de la comisión interamericana de derechos humanos honorables comisionadas y comisionados distinguidas y distinguidos representantes de las organizaciones peticionarias distinguidas delegadas y delegados del Estado tengo el honor de dirigirme a ustedes para agradecer en primer lugar por la oportunidad brindada a la oficina en Honduras del alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos para participar en esta audiencia y la confianza de las organizaciones peticionarias que han solicitado nuestra intervención mi aporte en esta audiencia es en mi capacidad de representante en Honduras de la oficina del alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos el objetivo es proporcionar información de manera informal y sin estar bajo juramento por lo tanto nada de lo expresado en la misma debe entenderse como una renuncia expresa o implícita de los privilegios y unidades de las Naciones Unidas en virtud de la convención de 1946 nuestra oficina ha constatado que el Estado de Honduras ha adoptado medidas positivas para responder a la situación que enfrentan las personas privadas de libertad en el contexto del COVID-19 entre estas medidas resaltamos la adopción del decreto 36 2020 del 10 de junio del año en curso que representa una contribución importante para la revisión de las medidas de prisión preventiva adicionalmente nos parece relevante el rol que las y los jueces de ejecución han desempeñado en este contexto en el proceso de otorgamiento de beneficios penitenciarios contenidos en la legislación hondureña para las personas privadas de libertad que califican estos esfuerzos que reconocemos y alentamos se enfrentan con diferentes y serios obstáculos en la garantía de los derechos de las personas privadas de la libertad en el país los problemas estructurales del sistema penitenciario en Honduras fueron planteados en el comunicado conjunto que nuestra oficina y la comisión interamericana de derechos humanos publicaron en el pasado 16 de septiembre en virtud del tiempo que se me ha otorgado quisiera enfatizar en esta intervención seis aspectos de preocupación a los que se suman otros que han sido objeto de abordaje por las organizaciones que participan en esta audiencia estas preocupaciones derivan en alguna medida de la observación y monitoreo que nuestra oficina desarrolla en centros penitenciarios y que ha mantenido durante la crisis primer lugar la salud de las personas privadas de la libertad los desafíos persistentes en el sistema penitenciario se han exacerbado por el contexto derivado de la crisis mi oficina reconoce que se han hecho esfuerzos para la prevención y el control de COVID de los centros penitenciarios pero a pesar de ello observamos que muchos centros no cuentan con condiciones adecuadas para continuar recibiendo personas de nuevo ingreso ni para seguir los protocolos de aislamiento prevención y control establecidos por la misma autoridad penitenciaria debido a limitaciones de espacio insumos y otras capacidades la oficina recomienda se haga una evaluación para determinar los centros que necesitan adaptaciones para cumplir con estos requerimientos y limitar nuevos ingresos en aquellos que no se encuentran en condiciones de seguir recibiendo personas privadas de libertad adicionalmente las personas privadas de libertad no han podido acceder a importantes servicios de atención de salud especializada para otros padecimientos distintos al COVID-19 debido a la suspensión de las citas médicas y las cirugías programadas si bien es entendible que se realicen ajustes en los servicios del sistema de salud consideramos relevante que el estado pueda informar sobre su estrategia para buscar alternativas que permitan garantizar la salud y la vida de las personas privadas de libertad que necesitan otros servicios de atención especializada dos suspensión de las visitas y limitaciones al derecho a la comunicación de las personas privadas de libertad que les impide mantener contacto con sus familiares y abogados en atención a las recomendaciones del subcomité de la prevención de la tortura de las Naciones Unidas la oficina releva la necesidad de ampliar el acceso a métodos alternativos de comunicación sencillos y gratuitos para las personas privadas de libertad y su frecuencia en razón de la suspensión de las visitas en los centros penitenciarios estos métodos pueden ser tecnológicos o de otro tipo adaptados a las realidades de las personas privadas de libertad sus familiares y abogados nos preocupa también que cuando todos los sectores presentan un proceso de planeación de una vuelta gradual a sus funciones no se ha llegado a conocer públicamente un plan de regreso paulatino a las visitas en los centros penitenciarios para cumplir que cumplan con las medidas de prevención y bioseguridad que ello implicaría 3. Limitaciones al monitoreo de las condiciones de detención y al acceso a la información el monitoreo de las condiciones de detención es fundamental para garantizar los derechos de las personas privadas de libertad este monitoreo es clave tanto para verificar la implementación y el impacto de las medidas implementadas por las autoridades como para la identificación de necesidades en un contexto en el cual se encuentran suspendidas las visitas y han aumentado las limitaciones para que organizaciones de la sociedad civil y otros actores puedan desarrollar labores de monitoreo se recomienda que el Estado amplíe la recopilación de datos tanto públicos y estadísticas como información privada sobre el Estado de salud en relación a la población penitenciaria y facilite el acceso particularmente a abogados y familiares cuatro sobre sobre población penitenciaria el Estado debe redoblar sus esfuerzos para priorizar la revisión de las medidas de prisión preventiva con miras a la adopción de medidas alternativas a la detención y utilizar la privación de libertad como último recurso en las políticas de la reducción de la población penitenciaria es necesario priorizar a las personas que a se encuentren en una mayor situación de vulnerabilidad por distintas razones b se encuentren cumpliendo penas por delitos no graves c se encuentran en prisión preventiva y d se encuentran privadas de la libertad por el ejercicio de la defensa de los derechos humanos a pesar de los esfuerzos realizados por el Estado no ha habido una disminución significativa de la población penitenciaria 5 la militarización de la administración de los centros penitenciarios uno de los retos más importantes que enfrenta el sistema penitenciario es la militarización que es contraria a estándares internacionales e interamericanos en la materia en este sentido la oficina del alto comisionado de naciones unidas para los derechos humanos en honduras reitera su preocupación por la extensión del periodo de intervención del sistema penitenciario nacional por parte de la comisión interventora de la fuerza de seguridad institucional CUSINA sin que el Estado haya informado públicamente sobre el estatus de cumplimiento de su misión de acuerdo al decreto que la instaló en este sentido es urgente llevar a cabo un ejercicio de redimisión de cuentas y adoptar un plan que delimite los principales objetivos de la intervención hasta el 31 de diciembre de este año y una estrategia de finalización de la misma con el correspondiente traspaso a las autoridades civiles voy a terminar nuestra oficina también ha tenido conocimiento de alegaciones de tortura y tratos crueles inhumanos y degradantes en centros penitenciarios en este marco hemos documentado principalmente situaciones ocurridas a través de las requisas efectuadas por agentes de CUSINA en diferentes centros penitenciarios tal como la señalada por los peticionarios en el centro penitenciario del centro penal del progreso el 26 de diciembre del 2019 en contra de mujeres privadas de la libertad violencia 6 violencia en los centros penitenciarios hasta la fecha han fallecido en incidentes violentos desde el inicio de la pandemia 14 personas privadas de la libertad incluyendo 7 mujeres en la penitenciaría nacional femenina de adaptación social en este centro se encontraban al momento de los hechos aproximadamente 60 niños y niñas menores de 4 años en compañía de sus madres privadas de la libertad nuestra oficina ve con gran preocupación la falta de acceso a la justicia para la investigación y resolución de los casos de muertes violentas en los centros penitenciarios la necesidad de protocolos que contemplen la complejidad de llevar a cabo investigación en lugares de privación de libertad con presencia de maras y pandillas y destaca la relevancia de incorporar la perspectiva de género en el abordaje de la violencia en los centros de privación de libertad y recuerda sobremanera la obligación del Estado de garantizar los derechos de las niñas y niños que se encuentran acompañando a sus madres en detención desde la oficina reafirmamos nuestra voluntad seguir trabajando con las autoridades e instituciones hondureñas en particular con el mecanismo nacional de prevención de la tortura y con las organizaciones de la sociedad civil y los y las titulares de derechos para apoyar los esfuerzos que se realicen en procura del respeto y garantía de las personas privadas de la libertad en honduras muchas gracias muchas gracias muchas gracias a usted le doy la palabra ahora por cinco minutos a la abogada glenda ayala presidenta pro tempore de la conapre adelante buenos días honorable comisión interamericana de derechos humanos un saludo también a la alta comisionada de las naciones unidas isabel al baladejo representante de la oficina de la alta comisionada para honduras a las organizaciones de la ciudad civil peticionarias y a la honorable comisión del estado de honduras el mecanismo nacional de prevención contra la tortura en el marco del cumplimiento de su mandato de realizar visitas a los centros de detención custodia o internamiento con el fin de emitir recomendaciones propuestas y observaciones informa que en el marco de la emergencia del COVID-19 decretada por el estado de honduras en fecha 16 de marzo del año en curso el conapre a la fecha ha realizado más de 90 visitas a los centros de privación de libertad las cuales se desarrollan con el fin de verificar el cumplimiento de los principios de no hacer daño y los principios de igualdad de cuidado que deben imperar para las personas privadas de libertad de igual manera verificar el cumplimiento de las recomendaciones emitidas por el subcomité internacional de prevención contra la tortura a los estados partes y a los mecanismos nacionales de prevención en el marco de la pandemia adoptado el 25 de marzo del año 2020 constituye especial preocupación para este comité las medidas adoptadas por las autoridades de la comisión interventora que actualmente están dirigiendo el sistema penitenciario nacional y los centros pedagógicos de internamiento los cuales no están siendo eficaces para garantizar el derecho a la salud la vida la integridad física de las personas privadas de libertad el CONAPRE ha documentado una serie de hechos a través de las visitas realizadas que constituyen violaciones a derechos humanos tales como el no brindar un trato diferenciado a grupos en condición de vulnerabilidad como mujeres niños adultos mayores personas con capacidades especiales personas que pertenecen a los pueblos indígenas personas que pertenecen a la comunidad LGTBI entre otras que en su mayoría estas personas padecen enfermedades crónicas de base y se ha recomendado en forma sistemática la revisión de sus causas para realizar sus procesos de escarcelación en aquellos casos que sea posible hacerlo y que se mejoren las condiciones de alojamiento en todos aquellos casos en donde no sea posible su escarcelación el CONAPRE ha sido recurrente en sus recomendaciones a la comisión interventora que dirige el sistema penitenciario nacional para que se cumplan las resoluciones judiciales emitidas por los jueces de ejecución a nivel nacional durante la emergencia sanitaria que conllevan que tienen por finalidad garantizar el derecho a la salud a la vida a la integridad física el derecho al respeto de la vida familiar el derecho a la defensa de las personas privadas de libertad de igual manera estas resoluciones judiciales condenan el no cumplimiento del principio de legalidad por parte de la comisión interventora en los procesos de requisas traslados comunicaciones telefónicas escritas o por medios electrónicos de las personas privadas de libertad con sus familiares privando el aislamiento y la incomunicación durante la emergencia sanitaria en la mayor parte de los centros de privación de libertad en fecha 31 de marzo de marzo del año en curso el CONAPRE presentó un recurso de avias corpus correctivo ante la sala constitucional a favor de todas las personas privadas de libertad que adolecen enfermedades crónicas como diabetes hipertensión enfermedades cardiovasculares personas mayores de 60 años personas con padecimiento de enfermedades respiratorias crónicas neumonía tuberculosis VIH entre otras que por su condición de inmunología pongan en riesgo inminente su salud y la vida ante la pandemia del COVID-19 es importante mencionar que si bien la sala constitucional declara no al lugar la garantía de avias corpus correctivo ordena la implementación de planes de prevención para prevenir y contener la enfermedad del COVID-19 la adopción de las directrices dadas por la Secretaría de Estado en los departamentos de salud para el tratamiento de los casos del COVID-19 la implementación de medidas de control de ingreso apropiada para evitar la propagación de la pandemia de la enfermedad del COVID-19 garantizar el acceso a medicamentos prescritos insumos de higiene con las personas que se deben de facilitar ya sea por parte del Estado o por parte de sus familiares mediante los protocolos apropiados de entrega adjuntamos a este informe un informe emitido por la Secretaría de Salud de la Unidad de Vigilancia del marco normativo el 14 del 9 del 2020 ante el no cumplimiento de recomendaciones y lineamientos de acceso a los centros de mayor número de población penitenciaria como la Penitenciaría Nacional de Támara y la Penitenciaría Femenina de Adaptación Social que reportan mayor número de casos en fecha 28 de abril el CONAPRE presentó a las autoridades del sistema penitenciario a la Comisión Interventora un plan de una propuesta para descongestionar el sistema penitenciario nacional en el que se establecía el otorgamiento de los beneficios de aquellas personas que por su temporalidad de cumplimiento de condena ya podrían optar a una medida alterna de la presión preventiva de igual manera el mecanismo nacional ha registrado a la fecha 214 denuncias que en su mayoría en los últimos meses refieren violaciones al derecho a la salud de las personas malos tratos torturas alimentación inadecuada uso desproporcionado de legítimo de la fuerza incomunicación entre otros se han registrado 55 muertes bajo la custodia del Estado en lo que va del año 2020 de las cuales 27 se aducen o se reportan han sido por sospecha de COVID en el informe se muestra cómo muchas de estas personas pues fueron identificadas tempranamente en el plan de descongestionamiento y de personas que padecen enfermedades crónicas que el mecanismo remitir a la comisión intermentora con los oficios que se apuntan el CONAPRE resalta como una importante medida la aplicación del artículo 184 reformado por el Congreso Nacional el cual lleva por finalidad el uso de la prisión preventiva en una forma razonada y la revisión de aquellos casos de prisión preventiva de personas que tienen padecimientos crónicos que están incluidos dentro de esta propuesta que el mecanismo ha presentado también resalta la aplicación de los artículos 81 y 82 del nuevo código penal por parte de los jueces de ejecución de penas en donde dispone la aplicación de la libertad condicional y sobre todo en aquellos casos de personas mayores de 70 años y personas que tienen graves padecimientos crónicos el CONAPRE ratifica su compromiso como institución independiente de coadyuvar esfuerzos con las instituciones que trabajan en el tema de derechos humanos a nivel nacional resaltando el apoyo y la colaboración del CONADE de los jueces de ejecución de la Fiscalía Especial de Derechos Humanos con las que hemos realizado visitas en forma conjunta a los centros de privación de libertad con el acompañamiento de la oficina de la alta comisionada de las Naciones Unidas para Honduras de igual manera resalta el importante trabajo de las organizaciones de sociedad civil que velan por los derechos de las personas privadas de libertad y que han sido restringidos en el acceso a los centros de privación de libertad como parte del Sistema Nacional de Protección de Derechos Humanos de las Personas Privadas de Libertad y como órgano especializado en el tema de prevención de la tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes exhorta a las autoridades que actualmente dirigen de la Comisión Interventora los centros de privación de libertad a buscar mecanismos de diálogo más eficaces en los diferentes espacios que contribuyan a ser inclusivos tanto a las autoridades nacionales, organismos internacionales y organizaciones de sociedad civil y sus familiares para lograr el cumplimiento del fin de la pena privativa de libertad y la prohibición absoluta de tortura. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias a la abogada Glenda Ayala. No he querido interrumpir a nadie porque creo que todas las partes han proporcionado información muy interesante pero tenemos un tiempo reducido. Tenemos 15 minutos para que los miembros de la Comisión formulen sus preguntas o sus comentarios. Tengo pedidos de palabra del comisionado Estuardo Ralón, de la comisionada Rosemena y de la relatora especial hasta el momento. les ruego brevedad para también me pide la palabra la comisionada Macole les ruego brevedad para que todos podamos intervenir tres minutos máximo si son tan amables. En primer lugar el relator para personas privadas de libertad Estuardo Ralón. Muchas gracias presidente un saludo colegas comisionadas relatora especial representante de la alta comisionada y representantes de las diferentes organizaciones del estado y con la prueba. He seguido muy atentamente todos los comentarios es una información muy valiosa de la cual ha tomado nota el equipo técnico pediría también si hay algunos datos de cifras de datos tanto de los peticionarios como del estado si pudieran ser enviados a la comisión no serían de mucha utilidad para el monitoreo que estamos realizando y quisiera indicar que tengo preocupación por algunos afirmaciones algunos señalamientos que se han hecho tanto de los peticionarios como de la alta comisionada que se refieren a algunos temas de casos de posible tortura por las requisas que eventualmente se hayan podido realizar en algunos centros de detención o el uso de gases lacrimógenos en los centros de detención y sobre esa sería una primera pregunta que el estado pudiera reaccionar ante estos graves señalamientos también he tomado nota de parte del estado de los esfuerzos que ha hecho en el contexto de esta grave pandemia y pues saludo los mil setecientos dos beneficios que han otorgado así como modificación a aspectos legislativos para derogar la obligatoriedad de la prisión preventiva atendiendo a las recomendaciones de la resolución 1 barra 20 y sobre ello una pregunta adicional y un comentario la pregunta adicional que tendría el estado es si hay una estrategia clara para poner fin a la intervención de la comisión interventora que digamos utiliza fuerza militar en los centros de detención ya sabemos que hay una prórroga como comisión externamos nuestra preocupación en el comunicado conjunto que se hizo con la oficina de abnud y nos gustaría saber si existe una estrategia clara para poder reencauzar todo a un manejo bajo las normas penitenciarias y personal civil en los centros carcelarios y el otro comentario es decir que nosotros como comisión nos hemos adaptado también a los desafíos de esta pandemia hemos usado esta plataforma para poder tener reuniones de trabajo y como relator de personas privadas de libertad y combate a la tortura desde ya me pongo a disposición para que podamos realizar reuniones de trabajo virtuales donde se pueden abordar las FAS estructurales que hay en los centros de detención algo que ocurre en toda la región y que nos permitiría incluso poder intercambiar alguna visión regional y nuevas prácticas para impulsar una mesa de diálogo que pueda abordar estos graves problemas estructurales así que desde ya una apertura al diálogo que pongo como relator de privada de libertad y que es la visión también en nuestra comisión de colaborar y apoyar técnicamente para solucionar estos graves problemas muchas gracias presidente gracias comisionado le otorgo la palabra a la comisionada a Rosa muy bien muchas gracias señor presidente mis saludos solidarios a la representación de la sociedad civil que hoy nos acompaña peticionarios de esta audiencia a la altísima representación del ilustre estado de Honduras y a nuestros invitados de la representación de la alta comisionada y del comité para la prevención de la tortura y a mis colegas por supuesto y a todo nuestro equipo de la comisión la secretaría ejecutiva yo quisiera luego de escuchar al comisionado estuardo como relator creo que hizo un planteamiento clave de nuestras preocupaciones precisamente del contexto general que se nos ha planteado por parte de la representación de sociedad civil yo quisiera solo apuntar en este en este tema la pregunta a ambas partes ¿cuáles serían hoy las limitaciones los obstáculos que hay para esta comunicación ya decía estuardo ya la el tema virtual ya no es excusa de que estamos aislados aquí hay una forma de una comunicación ¿qué limitaciones están produciéndose precisamente para para que este trabajo que también reconozco propuestas y avances que se han hecho medidas por parte del Estado pero que en conjunto con la sociedad civil en conjunto con las organizaciones que tienen una vinculación muy directa con la problemática pueden coadyuvar a un trabajo primero con una información y con una posibilidad también de aporte esa es mi primera pregunta y la segunda va relacionada con el tema de mi relatoría temática que es la relatoría para los derechos de niños niñas y adolescentes dos aspectos allí el tema de los adolescentes privados de edad por asuntos de contacto con la ley penal yo creo que es una oportunidad para que los principios de la especialidad del sistema penal juvenil se pongan en marcha que es el principio de la justicia restaurativa y ahí mi pregunta va cómo está trabajando la institucionalidad de la protección de los derechos de niños niñas y adolescentes para este tema en particular que tiene un impacto muy diferenciado en los adolescentes por ejemplo el tema de las limitaciones a las visitas de familiares rompiéndose un vínculo que es fundamental y por otro en este mismo tema de los niños me gustaría saber si el estado y la sociedad civil tiene información específica de cuáles han sido las respuestas de atención a estos niños que viven con sus madres detenidas allí hay una situación de altísimo riesgo que quisiera saber si eso está siendo evaluado por la institucionalidad responsable de la protección de la infancia gracias señor presidente gracias gracias comisionada la comisionada la comisionada macorley thank you thank you president may i just say a warm greetings to everyone and do forgive me for being late i was waiting to be allowed into the meeting i may have missed forgive me if i ask a question i really just going to ask questions of both the state and civil society for lack of time and the first question is i may you might have mentioned it and i missed it because i wasn't connected how often are the prisons thoroughly cleaned and sanitized including the beds of the prisoners and that's the first question and next one is has the state provided masks for all the officers who are in the prison and also for prisoners and in addition has the state provided information and training for the self protection of the prisoners to them so that they know exactly what they have to do in order to be safe and also access to enough soap and water in order to wash their hands and self protect and finally the picture I saw of the overcrowded portion with women extremely overcrowded is that still the situation now and what has been what specifically has been put in place to protect women generally and especially pregnant women older women and those with existing health conditions and of the 100 1200 persons released how many of them were women and what were their ages and also do you have any Afro descendants within the prison population thank you gracias le doy la palabra a la relator especial gracias señor presidente buenos días a todos y a todas un saludo también muy especial a a a a peticionarios peticion arias como a la honorable representación del estado y de las invitadas de la comisión la representante de la comisionada y de la con apre y obviamente esta es una audiencia también del máximo interés para el mandato de la redes puesto que los derechos de las personas privadas de libertad como el agua la alimentación la salud están muy afectados muy especialmente afectados por la pandemia y se trata de una población no solo en Honduras en toda la región muy desprotegida y muy invisible a veces yo quería solamente poner un punto de información que me parece relevante también al momento de tomar medidas en esta materia se ha mencionado la resolución 1 barra 2020 de la comisión yo quisiera también añadir la importancia de tomar en consideración la resolución 4 barra 2020 de la comisión que se adoptó el 20 de julio del 2020 que tiene un énfasis muy especial en el derecho a la salud que es centralmente afectado por la pandemia y que también es una guía inevitable para para esta materia también desde el mandato ponemos a disposición de lo que podamos aportar al estado de honduras y expresar algunas inquietudes que no necesariamente podrán ser contestadas ahora bien me doy cuenta pero sí desde el mandato expresar el interés en recibir más información por ejemplo en torno a temas reflejados en esas directrices como son la movilización de recursos del estado se ha mencionado que se adicionaron 10 millones de lempir para el presupuesto entiendo sobre personas privadas de libertad tomando en cuenta el contexto general que se nos daba al inicio sobre las personas de la población en general que están excluidas de servicios de salud me gusta tener más información en ese sentido como también de la situación de las personas privadas de libertad en cuanto al acceso al agua o a alimentación porque entiendo que como en muchos otros países provienen de un estatus socioeconómico que les hace necesitar especialmente la ayuda de sus familiares y la falta de acceso a visitas imagino que también influirá bastante en cómo esas personas están ahora mismo alimentadas y teniendo acceso al agua lo dejo para acá y agradezco mucho señor presidente gracias muchas gracias bueno tengo esta muy difícil tarea de querer expresar también mi punto de vista pero no hay tiempo ha sido mejor escucharlos a todos ustedes y las intervenciones reflejan el gran interés que existe en las organizaciones solicitantes pero también en la oficina de las Naciones Unidas y en la comisión alrededor de este tema yo quiero simplemente señalar que la comisión ha reconocido los avances que se han dado en los últimos meses en este tema la reforma al código penal es una buena medida la liberación de 1700 personas es una buena medida ciertamente hay mucho más por hacer yo lo que quisiera es invitar a la delegación del estado a proporcionarnos por escrito información relevante sobre las medidas que están tomando alrededor del cúmulo de preguntas que aquí se han formulado en los minutos que nos quedan no será posible escuchar una respuesta detallada pero cada una de las preguntas que han hecho mis colegas son muy relevantes invitaría en los cinco minutos que queda para cada una de las partes que simplemente nos resumiesen ustedes en dónde están sus prioridades cómo ven el trabajo a futuro sobre todo en temas tan importantes como reducción de la población carcelaria temas relativos a facilitación de visitas temas de condición de menores son por decir algunas cosas díganos en dónde están sus prioridades y lo mismo invito a las reuniones solicitantes a que nos digan en dónde están para ustedes los puntos centrales en donde debería de estar centrada la acción de la comisión aprovecho también para reconocer la presencia aquí de Blanca Izaguirre comisionada de CONAPREF una disculpa por no haber mencionado su nombre nuestro reconocimiento por el trabajo que viene haciendo con tan importante organización cinco minutos para cada una de las partes por favor procuradora le paso la palabra el audio bueno reconocemos que es un tema muy complejo que ningún país aún los países más desarrollados estaban preparados para la pandemia que el sistema penitenciario en Latinoamérica no solo en Honduras tiene adolece de muchas cosas pero lo importante es que vamos caminando a superfeccionamiento en el marco de nuestras capacidades hemos tomado muy en cuenta las recomendaciones de las organizaciones internacionales y como lo dije al inicio de mi intervención también de la mano con demás organizaciones de sociedad civil y los peticionarios trabajando en forma objetiva para mejorar el sistema penitenciario y de esta forma ayudamos al Estado que es un tema que nos atañe a todos y por consecuencia el Estado tiene la mejor de las intenciones de realizar los esfuerzos mayúsculos para ir disminuyendo en forma gradual y progresiva las deficiencias que aún existen por otra parte si me gustaría ceder el uso de la palabra a la Ministra de Derechos Humanos que tiene una corta intervención al EPEC Muchas gracias señora procuradora si para nosotros estos espacios con la Comisión Interamericana con Sociedad Civil con los organismos invitados es una oportunidad para poder construir de la mano de todos una agenda conjunta como lo ha mencionado el comisionado Joel Hernández creemos que los temas que han sido puestos acá sobre la mesa el día de hoy son temas relevantes que interesan a la sociedad civil y que son obligaciones del Estado en ese sentido nosotros queremos invitar a continuar este diálogo no solamente tener este diálogo con la Comisión Interamericana sino que dar seguimiento a todas estas preocupaciones desde los espacios interinstitucionales que estamos teniendo con los diferentes organismos de sociedad civil creemos que como lo han dicho y lo han mencionado muy bien la señora procuradora no estábamos preparados para un tema como esto lo cual requiere de un abordaje integral que nos unemos todos para poder combatir este flagelo que hoy nos aqueja la humanidad entera hoy más que nunca necesita tener como su principal eje la declaración de derechos humanos creo que hoy a todos nos hace reflexionar que tenemos que tener en cuenta esa declaración que no quede en el papel sino que quede en la práctica y en ese sentido como Estado quedamos convocados para continuar este diálogo acá en Capital no solamente con la Comisión Interamericana muchas gracias tenemos la palabra de si solo reiterarle al señor comisionado a la honorable comisión de que mencionando en prioridades las prioridades para nosotros en el sistema penitenciario una de las prioridades más grandes es el bienestar físico mental social y espiritual de las personas privadas de libertad tal como lo establece nuestra constitución estamos enfocados en que la persona humana es el fin supremo y estamos haciendo esfuerzos enormes para que nuestras personas privadas de libertad puedan tener ese beneficio de la salud mientras estén en los recintos de la iglesia muchas gracias le pasamos ahora la palabra a la sociedad civil por cinco minutos muchas gracias señor presidente yo quisiera referirme a la pregunta específica cuáles son los principales obstáculos que identificamos para el efectivo avance del mejoramiento de las condiciones en la situación penitenciaria la primera de las dificultades que ha sido patentizada a lo largo de todo este proceso ha sido la actitud nosotros percibimos que no hay actitud ni voluntad política para mejorar sustancialmente los problemas estructurales del sistema penitenciario es evidente que hemos encontrado diversos parches y han ido surgiendo respuestas frente a las crisis pero no hay respuestas efectivas frente a los problemas estructurales el segundo elemento que me parece fundamental es la política de seguridad se ha implementado la política de seguridad no habíamos tenido ni siquiera un año de haberse implementado la ley del sistema penitenciario cuando sufrimos la primera intervención por parte de Fusina a partir de ahí se ha venido prolongando unas reiteradas violaciones de derechos humanos que fueron formalizadas simplemente con el decreto de emergencia de tal manera que la política de seguridad constituye la segunda de las máximas preocupaciones que nuestra representación tiene en ese marco es importante ver y apelar a un llamado urgente de establecer una política pública penitenciaria que fue aparcada en el año 2015 que después de un estudio de participación se presentó formalmente la política pública y sin embargo ha estado engavetada durante todo este tiempo es importante destacar que esa política pública debe de tener urgentemente un enfoque de derechos humanos y de género y de trato diferenciado a la población penitenciaria mientras esos elementos centrales no se le brinde respuesta vamos a seguir saliendo a apagar fuegos a apagar crisis vean lo que ocurrió en la penitenciaria nacional de Támara femenina si hubiese cumplido el estado de Honduras con los protocolos que establece la sentencia Pacheco Teruel otra cosa hubiera ocurrido sin embargo sigue incumpliendo reiteradamente el estado de Honduras las sentencias emitidas por el alto tribunal es urgente identificar que en el en el contexto de la sentencia se establece con suprema claridad un cronograma de cumplimiento y sin embargo tanto el cronograma está incumplido como cada una de las partes es importante igualmente señalar que es importante señalar cuanto antes y establecer cuanto antes indicadores de cumplimiento de los derechos económicos sociales y culturales al interior de los centros presidenciales la salud no es un parcho la salud no es algo aislado la salud tiene un carácter integral que tiene que ver con el agua con la calidad de la alimentación con la nutrición con el ambiente sano ya lo ha dicho reiteradamente en la observación 14 el comité de los derechos económicos sociales y culturales creo que es importante ese elemento de integralidad y finalmente quiero llamar la atención sobre el tema de las personas fallecidas en custodia del estado tanto las muertes violentas como las muertes naturales hasta ahora la sociedad hondureña ni sus familiares han tenido una explicación sobre el tema la misma comisión interamericana de derechos humanos ha señalado en su función de visita de su visión que estas deben de ser realizadas estas investigaciones de manera pronta efectiva exhaustiva y hasta ahora no se nos ha brindado una respuesta satisfactoria a esta situación apelo pues a esa disponibilidad de diálogo pero para que sea un diálogo efectivo y un diálogo que tenga frutos concretos para definitivamente dar respuesta a los problemas estructurales que tiene el sistema penitenciario muchas gracias concluyo esta audiencia con el agradecimiento de la comisión interamericana ha sido un diálogo muy franco muy transparente creo que eso abona mucho al mejor entendimiento de los problemas la comisión queda atenta a seguir observando este tema y muy agradecida con la información que le pueden hacer llegar tanto sociedad civil como el estado para poder contribuir también en buscar soluciones creo que aquí hay algo que une a todos los participantes que es el bienestar de las personas privadas de libertad para honrar el compromiso que tiene el estado de salvaguardar su vida su integridad y su dignidad que tengan muy buena tarde seguimos seguimos en contacto buenas tardes hasta luego mucho gusto gracias buen día buenos días gracias gracias Gracias.